Número 4, Roberto Balado. Él fue un boxeador también cubano que enfrentó a Sabón cuatro veces en torneos nacionales en Cuba. Sabón le ganó en todos. Al igual que Félix Sabón, Balado fue uno de los mejores amateurs de todos los tiempos y uno de los mejores amateurs en la historia del boxeo cubano. Pero a diferencia de Sabón, la vida de Balado terminó de una forma trágica al morir en un accidente automovilístico en 1994 a los 25 años de edad.